Un monje y maestro Zen iba a oficiar en el funeral de un famoso aristócrata. Mientras esperaba la llegada del gobernador de la provincia y de otros nobles, notó que le sudaban las palmas de las manos. Al día siguiente reunió a sus discípulos y les confesó que aún no estaba preparado para ser un buen maestro. Les explicó que todavía le faltaba la facultad de comportarse igual con todos los seres humanos, ya fueran mendigos o reyes. Todavía era incapaz de ver más allá de los papeles sociales y las identidades conceptuales, y ver la igualdad del ser en todos los humanos. A continuación, se marchó y se hizo discípulo de otro maestro. Volvió con sus antiguos discípulos ocho años después, ya iluminado.